Esta mañana regresaron a clases más de 82.000 estudiantes de educación básica de la localidad, esto después de disfrutar las dos semanas del periodo vacacional de Semana Santa. Por lo que este lunes retomaron sus actividades normales, alumnos de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y algunas universidades. Es por ello que las instituciones educativas abrieron sus puertas nuevamente para recibir a todo su alumnado. El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Aurelio Valle Gallardo, dio a conocer que durante este corto periodo vacacional no se registraron daños o robos en las escuelas, esto gracias a los rondines de vigilancia que se implementó y a los padres de familia que viven a los alrededores de los planteles quienes estuvieron pendientes de las instituciones educativas.